Durante esta larguísima transición que tuvimos, se presentó este caso. Erickson llegó, me mandan las fotos, lo mandamos a traer, lo pasamos inmediatamente a un centro de recuperación nutricional y a los dos días murió. Esta es mi lucha. Pero no es una lucha del presidente, esa es una lucha de nosotros, la sociedad. Tenemos que agarrar la cruzada por la nutrición para que no haya más Erickson. Nosotros tenemos que agarrar la cruzada por la nutrición para que nuestro país pueda ser competitivo. Este, nosotros tenemos que invertir fondos de los consejos de desarrollo en lograr que le llegue nutrición a nuestros niños. Por eso yo les pido el apoyo a la cruzada por la nutrición. Y recuerden, es por niños como Erickson que no debemos de volver a permitir que jamás haya un niño en estas condiciones en Guatemala. Gracias por sus palabras, por el apoyo y tiene el apoyo del gobierno para que podamos trabajar juntos. Y la audiencia cuando la quieran, hoy me la piden con mucho gusto. La podemos tener y podemos trabajar de la mano. La voluntad de este gobierno es trabajar, es de accionar. Este no va a ser un gobierno de muchos discursos, va a ser un gobierno de acciones. Como lo estamos viendo en el tema de seguridad, como lo estamos viendo en el tema de la nutrición, como lo estamos viendo en todo. Vamos a inaugurar en el mes de marzo el Fondo contra el Hambre y la Desnutrición. Ya tenemos donativos, ya se sumó Naciones Unidas ayer y vamos a tener un Fondo contra el Hambre y la Desnutrición porque tenemos que luchar juntos, juntos, porque esto no sea más la cara de Guatemala. Muchas gracias.